Otra noche más podemos cocinar, algo entre los dos. Comida mexicana, huevos con arroz, hiervo la tetera y calientas el sartén. Nos volvemos un segundo, ese humo no está bien. Sé que no está todo bien, hemos peleado. Pero si me aguantas un poco más, voy a cambiar. Pues si te vas, ya no quiero ni siquiera cocinar. Así el hambre me va a acompañar. No te enojes más, probemos otra cosa, algo hay que comer. Si esto se quemó, podemos pedir por internet. ¿Por qué tomas tus cosas si culpa mía no fue como que te cansaste? Por favor, perdóname. Sé que no está todo bien, hemos peleado. Déjanos cenar una vez más, lo voy a arreglar. Pues si te vas, ya no quiero ni siquiera cocinar. Así el hambre me va a acompañar. Así el hambre me va a acompañar. Así el hambre me va a acompañar. Si te vas, ya no quiero ni siquiera cocinar. Así el hambre me va a acompañar. Si te vas, ya no quiero ni siquiera cocinar. Así el hambre me va a acompañar. Así el hambre me va a acompañar. Así el hambre me va a acompañar.